de la semana pasada. Pandapop Radio punto com. Buenas, son ya cuatro minutos después de la hora iniciamos esa emisión de viernes en Montreal, Canadá, y está Ricardo. ¿Qué onda, Ricardo? Buenas noches, ¿Cómo está, Ricardo? Buenas noches, palita, aquí escuchando a tener este viernes rico, y pues, estamos teniendo una bromita, siempre que estamos escuchando aquí desde Canadá, y este, y bueno, hasta que entró la llamada. A ver, dale, mi Ricardo, ¿Y qué haces allá por Canadá? Platícame. Pero ya sabes, uno, uno que es inmigrante, y no tiene tanto dinero como tú. ¿Y a qué te fuiste? ¿A qué te fuiste para allá? ¿Desde hace cuánto? Ya ocho añitos, palita, ya llovió. Oye, pero te escuchas, chavo, ¿Y qué haces por allá? Platícame. Pues, veinticinco añitos, ni más ni menos, pues este, estoy estudiando ahorita la universidad, y este, y tú ya sabes, cotorran un rato y todo, todo tranquilito. Oye, Montreal, una ciudad linda, Montreal, ¿No? Está muy bueno, pero el puto frío te lo juro que te acaba, está muy muy fuerte. Oye, pero aparte, suena bien, suena bien gay, ay, pero el frío te acaba. Ay, de verdad te acaba, ahí te hace, ay. Ay, no, 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 te pones, te pones todo chiquito, chiquito. Ay, sí, ¿Y de dónde eres originario, compadre? Del D.C. Del defectuoso. Bueno, ¿Y para quién va la bromita? Platícame. Pues mira, tengo un tío que ese güey, bueno, podemos hacer veinte bromas al día, y el güey todo se las va a creer. Entonces, ese güey, es fácil, fácil. Vamos a decirle que mi primo, este, pues, este güey no tiene mucho dinero, está estudiando, y que, este, un amigo le ofreció, este, que vendieran mota, o así, algo, así como droga, y que el güey lo agarra, lo, pues, que van a tener, empezamos a hacer dinero y todo, y que apenas, este, lo acaban de atorar ahorita con un saco de mota, y tú vas ahí, tú, no, paro, tú vas a ser, pues, el policía, pero ese güey te puede, puede saber más o menos quién eres, entonces, ahí modificas la voz, y dices, mira, pues ya tengo este güey, ya lo voy a llevar, me hice una lana. A ver, espérate, Ricardo, Ricardo, es que hablas en plural, hablas en tercera persona, ¿Quién es otra persona? Pues mi primo, mi primo está en la línea, supongo, ¿no? Y pero él, ¿dónde está, o qué onda? En México, o sea, los dos están en México, yo soy el único que estoy haciendo la broma, pero ellos van a participar, yo no participo. Ah, ok, ok, o sea, estás agarrando a tu primo que se llama Jorge, aquí está. Hola, Jorge, ¿cómo estás, Jorge? Bien, bien, para. Oye, ¿qué onda con el mugroso del Ricardo, tú? Pues ya ve, está bien loco. Ándale, a ver, pero tú no eres el actor intelectual de la broma. Pues no. O sea, ¿le estás ayudando a Jorge? Bueno. ¿Le estás ayudando a tu primo? Sí. Ándale, sí. Por ahora sí, platícame bien cómo está el asunto, porque supuestamente tú me hablas de Montreal y me estás hablando de otras cosas, como si yo supiera, baboso. Tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Bueno, ¿qué está? En que el este Jorge me va a decir, oye, tío, ¿qué crees? Oye, estoy aquí en la escuela, te voy a contar rápido, porque no tengo mucho tiempo, este, tengo un amigo que me esperó este vender este mota con él, y pues me empezaba a ir bien cuando estaba ganando una lana, pero me acaban de atorar con un saco de mota, y este, me llevo, me agarró la policía. Entonces me pusieron, me agarró la policía, y ahorita me quieren llevar, no sé, no sé, la delegación, no sé, ya lo quieren atorar. ¿En qué escuela vas, mi estimado Jorge? Platícame, ¿en qué escuela vas? En Estapaluca, en una que se llama EPO doscientos cuarenta y uno. Estapaluca, ¿cuál? Eh, EPO ciento cuarenta y uno. ¿EPO? Sí. ¿Y qué es eso de EPO, güey? Escuela de la escuela especial. EPO ciento cuarenta y uno, ¿en qué año vas? Sí, en primero. ¿En primero de? Primaria, secundaria, preparatoria. De prepa. Ah, el primero de prepa. Ahora sí, ¿la bromita para quién es? Para mi tío. ¿Cómo se llama? Miguel. ¿Y cómo viene el lanzo familiar? Bien, bien. No, espérate, ¿no? Que sí está bien. O sea, es tu tío, dije, ¿cómo viene el lanzo familiar? ¿Es hermano de quién? De, pues es mi tío, o sea, es hermano de mi mamá. Ah, mira, ahí está, el lanzo familiar. Hermano de tu mamá, ¿cómo se llama tu mami? Alejandra. Alejandra. ¿Y por qué supuestamente le estás hablando a él y no a tu mamá? Porque se supone que hay más como, no sé. Este güey siempre ha sido de confianza, siempre ha sido muy buen pedo con nosotros. Siempre nos ha ayudado para todo. ¿Qué edad tienes? ¿Qué edad tienes, Jorjito? Diecisiete. Diecisiete. Ok, entonces el chiste que agarraste ahí con. Te agarraron afuera de la escuela con. Con mota. Pues sí, con estupefacientes, ¿no? Con un chorro de cosas, muy bien. Entonces estás con la gente de la policía, ¿y qué te vamos a llevar o qué onda? Sí, o sea, se supone que ya me atoraron. Ok, entonces le vas a decir a tu tío, le vas a hacer a tu tío que te abra. Es que explican bien mal ustedes, güey. No, aguanta, aguanta. Yo te voy, yo les voy a explicar a los. A ver, yo te explico porque son, están muy tontos de tus. A ver, Ricardo, viene. Estoy oyendo. Yo, yo soy, este, Toño, el hermano de Ricardo. ¿Qué onda, Toño? ¿Dónde dejaste las azucaritas, güey? No, es que nosotros estamos en Montreal desde hace ocho años, pero tenemos muy buena convivencia con el hermano de Alejandra. De mi mamá. De tu es tu mamá, ¿ok? Y de Alejandra, que es mi tía, Alejandra. Ok. Entonces, él es más que nuestro tío, nuestro amigo. Perfecto. Él ha venido a Montreal de vacaciones y siempre echamos un torreo con él y, o sea, a de güey le hablamos, es como si fuera nuestro primo mayor, podría decir, pero es hermano de mi mamá. Perfecto, tu tío. Él, tenemos mucha confianza en decirle, me tomé una cerveza, este, cosas que a un primo o a un amigo se le cuentan, no a un tío, ¿verdad? Ok. Entonces, lo que estos güeyes quieren decir, porque están medio chairos. Bastante. Es decir, yo lo sé, que le hables como pidiéndole paro porque no tienen la confianza de hablarle a la mamá. Ok. Así como que tío, sácame del problema porque mi mamá me va a dar una regañada, mi papá me va a dar otra regañada muy muy señola, y pues oriéntame, ¿qué hago? O sea, sácame del problema. ¿Ya entendiste, Jorge? Sí, sí, ya. ¿O qué le vas a pedir el paro al tío? Se le cayó a mi tía. No, 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 es que se le cayó. Se le sigue cayendo al hijo de Calimán. Ok. Pero ahí, ¿qué onda? ¿Le va a pedir el paro porque ya lo atoraron? ¿Quién va a estar? Lo que yo estoy diciendo es que usted es el policía, a Jorge lo atoraron, estás pidiendo una lana, y para que se haga más emocionante, puedes hacer como que le hablan a Ricardo para extorsionarlo pidiéndole un dinero extra, porque él está en Canadá, y no sé qué. No, 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 no. Ay, no, 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 no. Ay, no, 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 ay, no, 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 no. No, güey, es mejor así. Se Se escuchó bien, Juan, el güey. Ay, no, 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 no. Ok, ya hemos entendido, vamos a utilizar aquí al Pelitos, que nos va a ayudar para ser el oficial, debido a que el tío nos escucha. ¿Qué onda, Pelitos? Buenas noches. Adelante, comandante, dos, trece. Bueno, pues aquí tienes detenido a Jorge, eres Jorge, ¿qué es tu apellido, Jorge? Joto. ¿Joto? Joto. Ah. Joto, ahora está fuera de la escuela, obviamente está, pues vendiendo, teniendo algún tipo de sustancias prohibidas, no le quiere hablar a la mamá, él es el tío de confianza, porque se lo quieren cargar y se lo quieren llevar directamente al tambor, ¿ok? ¿En dónde están aconteciendo los hechos, Jorge? En aquí en Iztapalucas. En Iztapalucas, esto pertenece al Estado de México. ¿Alguna pregunta, Pelitos? No, estaba todo, todo, dos, trece. A cuárteles, Jorge Soto. Todo listo, señores, en directo desde el Panda Go Center, nos vamos, las bromas están en tu radio, en el Panda Show Interracional. Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Bobby Pulido y te invito a que sigas escuchando el Panda Show, donde vas a encontrar todas las mejores bromas. Las bromas en el Panda Show. Mmm, bromas. Sale, Jorge. Listísimo, vámonos con el... Sal, paz. Sal, con... Bueno. ¿Tío? Sí. Oye, ¿dónde estás? En el centro. Ah, no, es que te iba a decir algo, pero no le vayas a la mamá, ¿eh? Sí, sí. Bueno, ¿se me escuchas? Sí. Sí. Oye, es que te iba a decir, bueno, te iba a pedir un paro. ¿Qué? Es que estaba aquí en Ixtapaluta. ¿Tájole? Venía a la escuela. Y ya ves que me traigo la moto. Y unos policías nos empezaron a perseguir, yo venía con un amigo. ¿Tájole? Y este, bueno, ahorita me tienen aquí en la delegación. Pues mis papás creen que estoy ahorita en la escuela. Y pues empezaron ahí a basculearnos y pues encontraron unos churros de mota. ¿Tú qué? Es que necesitaba dinero y nos empezamos a vender. No, mami. No, mami. Un amigo me dijo. No, mami. ¿Táse? No. Yo no puedo hacer nada. Téntame que nada. No te escucho. No te escucho. Yo no puedo hacer nada. Háblale a tu mamá. Y rápido. No, es que no le puedo decir a ella. Pues está trabajando. No importa. Háblale a tu papá. No, pues es que te pides algo. Lo único que quieres es que me ofrecen dinero. Me están pidiendo dinero para dejarme salir. No, no sé. ¿Cuánto le están pidiendo? No, no sé. No me acuerdo. Ya lo pagaste. Háblale a tu mamá. No sé dónde localizarla. Háblale a tu mamá. No le vayas a hablar tú, ¿eh? Yo sí le voy a hablar porque no. No, no. No, yo ahorita le hablo. Háblale. Sí, pero tú no le digas. No, yo no le digo nada. Yo no tengo ni dinero. Sí, pero tú no debes decirle nada, por favor. Yo no le digo nada, porque no debes decirle nada. Eso, eso lo esperamos que sea bien diferente, porque si no, si no, bueno, a ver. ¿Me escuchas? Sí. Oye, pero yo, pues entonces, o sea, dime aparte qué puedo hacer. Nada. No, pues entonces, como que nada. Alguien tiene que estar ahí afuera contigo. Pero dime qué, pues o sea, ayúdame. Pero si no, pues si tiene dinero, ¿no? Pues sí, pero dime qué hago. ¿Eso tiene que mí a tú o la otra mamá? ¿Dónde? Lo que me dices, perdón, tiene que mí a tú o la otra. Ah, no te entiendo bien, habla más fuerte. No, no, porque ustedes son las mamá. No. No, eso es un chingadero. Y vas a tener el color de tu mamá fuerte. Y ya no le dices, porque yo le voy a hablar en 10 minutos. Si no le hagas a tu mamá, yo la grito. No le marques, yo esta le voy a margar. En 10 minutos te marco. Si no me contesta de remarcar a tu mamá. Pero no le marques a mamá. Ah, no le grito. Cuelve y ya le hagas a tu mamá. No, yo en 10 minutos le voy a hablar a tu mamá. ¿Sí? Pero no, no vayas a colgar, espérame. Es que no me van a dejar hacer otra llamada, nada más es una. Por eso me hagas a ti, porque... Por eso, pero... ¿Dónde quieres que te ayude a que te ayude a que te encuentre? Por eso, pero ya no me van a dejar marcar a nadie más. Pero eso, yo le voy a marcar a tu mamá. No. ¿Eso es? No, nada más así. No, no le digas a ella. ¿Y qué vas a hacer? Pues no sé. Me voy a quedar aquí a ver si me dijen. Bueno. Bueno, aquí te estoy yendo. Pero no, no vayas a colgar. No, no vayas a colgar. Prápido. Sí, déjame ver si me dijen. No, no vayas a colgar. ¿Aquí me va a comunicar? A ver, ¿qué está aquí? Sí, bueno. Sí, bueno. Sí, oficiero Enríquez, ¿con quién hablo? Con Miguel Ángel Pincon. Sí, Miguel Ángel, ¿qué es usted el detenido? Un cobrino. Y dime, ¿en qué le podemos ayudar? Pues sí, yo estoy hasta el centro. No sé cómo, cuál sería la ayuda que te refiere. Híjole, no le entiendo nada. Se puede pegar bien el teléfono a la bocina. Además, le repito que no contamos con mucho tiempo porque esto es una detención. Así que, dígame. Por eso, yo ahorita estoy en el centro. Estoy hasta el tópalo. ¿Me oye? Bueno. A ver, tu teléfono está muy mal, caballero. Le pégase bien la boca a la bocina, por favor. Le digo que estoy hasta el tópalo en el centro. Ajá. ¿Y yo qué quiere que haga? Bueno, no se ponga en este plan, sino le estoy diciendo yo. No, a ver, a ver. Es que, a ver, habremos claro, señor. Le repito que no tenemos mucho tiempo y esto va a proceder en la delegación. Su sobrino es un delincuente. Lo agarramos en flagrante delito por lo que va a proceder sobre las leyes constitucionales de este país. Bueno. Así que, dígame, ¿qué tengo que hablar con usted? No, 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 no. ¿Y a mí qué me importa que usted esté en el zócalo? ¿Usted me está diciendo que cómo puede yo ayudar? ¿O qué es lo que requiere usted para que yo le ayude? No, es que yo le solicité ayuda. A mi hijo me pasó el teléfono o el joven está detenido en la patrulla. No sé. ¿Qué número de patrulla es? A ver, primero, a ver, primero dígame, ¿a qué, a qué, a quién vamos a llegar, señor? Con esta llamada, por favor. ¿Usted dígame, a qué quiere que yo llegue? No, pues no, no lo sé, a mí me pasaron el teléfono, señor, yo no tengo ni la menor idea, yo estoy cumplido con mi trabajo, el señor está detenido, nosotros vamos a pasar al Ministerio Público y ella se va a solucionar la situación. A ver, vamos a hacer una pausa, porque más bien un stop, porque el sobrino estúpido y el tío idiota. Los dos no saben ni siquiera nada. Oye, Jorge, tu tío se oye del nabo, ¿de verdad le entiendes? No, no mucho. ¿Y por qué no le dices, tío, pégate la boca a la voz? Pues ya le dije, pero no, no entiendes. Oye, Toño y Ricardo, ¿qué onda con el tío? No, que acá estaba viendo la situación. Es que también pinte, Jorge, no le dicen nada. Es que Jorge está bien, güey, y era para que vean. Ah, para que vean, para que vean. No, pues es que no sé, tío. Si es que no sé. Lo bueno es que estoy adoptado y no es de familia. Es que no sé, tío. Le voy a hablar a tu mamá. No, 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 no. No, 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 no. Pero siempre, güey. Eso sí nació. ¿Ah, sí nació? ¿Así es de tarima, pendejo, no? Oye, ¿y crees que le avisen a la jefa de...? No, 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 sí, 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 a ver. No, no, si nos tardamos, sí, güey. Ya hay que hablarle de una vez, güey. Ya hay que hablarle de una vez. Oye. Ya hay que hablarle de una vez. Pero Jorge, dile esto, güey. A ver, Jorge, ponle atención, güey. Sí. Díganle, díganle. Díganle aquí, güey. Dile, mira, güey, no seas cabrón, préstame mil pesos. Yo ya tengo los dos mil aquí con lo que vendí, güey. Me faltan mil, no seas mamón, préstamelo. No le digas a mi mamá ni nada, güey. Yo estoy marcado contigo. Estos, güey, ya se llevaron, ya se lo quieren llevar a mi amigo, güey. Yo no puedo hacer esto, por favor. Ya sabes que mi papá está mal, mi mamá está mal. No seas cabrón, pero así, güey, métele huevos, güey. Ahora, ¿alguno de ustedes, alguno de ustedes, este Jorge los tiene en el WhatsApp? ¿Ustedes utilizan WhatsApp? Sí, los tres. ¿Y por qué no le hablan a ustedes? Los pongo a ustedes y que ya les está haciendo Jorge a través del WhatsApp. De que ya le habló el tío, la bronca que tiene, que no lo quiere ayudar. Ándale, la pago en la Ricardo. Y ustedes la vientan... Y ustedes la vientan, caballeriza. Oye, tengo ahorita a Jorge en el teléfono. ¿Qué onda que te llamó que tiene una broncota y que no lo quieres ayudar? Cámara, vamos. Vamos a intentarlo, a ver si con ustedes reacciona más. Marco, las bromas están en tu radio. Era el Panda Show Interrazional. ¿Esto prepara o no? Entérate. Quiero mandar un saludo para todos los pecadores que escuchan el Panda Show. Las bromas en el Panda Show. Tengo línea privada, ¿eh, por sí? Sí, sí, va. Échale, échale. Ahora ya no quiere contestar el tío. ¿Por qué yo le he hablado a mi tía? No, no, no. Es el pedo que te vas a meter. Un sundo como... Chale, ya no conteste el tío. Vierda, güey. ¿Comes? ¿Qué comes? Que adivino. Esto es 99% que no lo está. ¡Gámale rápido, güey! No mames. ¿Qué? ¿Quién va a hacer? No, ahorita me voy a hablar. Ahorita me voy a marcar. ¿Cuál fue? Bueno. Chale, ya había contestado el tío. Bola de babosos. Sí, güey. Pásamelo, pásamelo, pásamelo. Pásamelo, pásamelo. Ya había contestado. Pásamelo. A ver. Se está moviendo. Atentos, atentos. ¿Qué pasó, Diego? ¿Cómo estás, güey? Bien, 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 bien. ¿Qué no me da? Oye, güey. Oye, güey. Aguanta, es que me llamó Jorge, que necesitaba un pedo por el WhatsApp, güey. Te voy a contestar, güey. Yo estoy viendo, pero estamos con un pedo por ahí. El pinche policía me ha hablado y dijo que... Que, 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 como la... Ya más o menos me explicó cómo está el pedo, güey. Mira, tírale el paro, güey. Si sus papás se saben, imagínate, qué pinche desmadre se va a hacer. Ya sabes, todos los problemas caen en la familia, güey. No, 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 güey. Mi madre. No, güey, no mames. Imagínate que tú estuvieras en un pedo. Yo, yo pongo lana, güey. Tengo rápido. Pero, güey. No aguanta, güey. No, 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 no. No metas a nadie, por favor, güey. Yo le voy a llevar a mi primo. Pero necesito que tú seas el intermediario, güey. O sea, escúchame bien, güey. Ya me puse nervioso, güey. Vamos a hacer esto. Yo, yo voy a depuestar ahorita una lana, güey. Yo tengo un amigo que me puede prestar lana, güey. Vamos a ofrecerle diez mil barros. Pero necesito que tú hables con el policía, tío. Escúchame bien, cabrón. No estás mamón. Alguien voy a llevar a este pedo, güey. No es pedo, güey. Hacemos una transferencia que nos diga dónde me depuestes en un puto banco. Yo me encargo. Yo ahorita digo a un amigo que los lleve. Te necesito que tú hables con el policía, güey. Que tú le tienes paro. Y le miras, ¿sabes qué, güey? No seas mamón, no te los lleves, güey. ¿Cuánto quieres? Máximo, máximo doce mil pesos tengo ahorita en la cuenta, güey. Te necesito que me hagas el paro. No voy a dejar a mi primo solo, no mames, güey. Voy a, voy a, voy a, voy a, ahorita. Con lo que voy a, lo que llevo voy a superar, güey. Porque no tengo. Es que tu pinche teléfono, no tienes tu teléfono. Te podemos llamar, güey. Escucha bien feo, güey. Bueno, pues, ya, yo me voy a salir. ¿Qué tienes, qué tienes paja, güey? ¿Qué tienes paja? No. Mira, vamos a una cosa. Yo no te pido ni que pongas ni que vayas. No. No te pido una cosa, güey. Ahorita, Jorge, le dije que ya te llamaran cinco minutos para que yo hable contigo. Yo pongo doce mil pesos, güey. Llámale. Ok, Dios te llame, no sé, güey. Espérate que Jorge te llame, güey. Que te estoy un pinche nervioso, no mames, güey. Y dile, habla tú con el policía, Jorge, le voy a todo pendejo, güey. Habla tú con el policía, güey. Mira, güey, vamos a negociar. Pero también no te le pongas pendejo, güey. Normalito, güey. Tampoco te lo haces porque nos va a ofrecer me va a caer unos diez, quince mil o más, güey. Y si ya máximo, máximo doce mil, y ahorita veo cómo me muevo, güey. Pero no le digas nada a mi tía, güey, no mames. Ayúdalo, güey. Ya la cago, ¿qué quieres que haga, güey? Pues sí, a veces. Ahorita es para que estés con él, güey, no para que lo estés pendejando. Pues ya en la casa, ya nos arreglamos con él, güey. No, es que no la pendejada ni nada, que no se le pide. Pues sí, anda veniendo mota el pendejo, güey. Pero mira, ya, no tenemos mucho tiempo para esto. Entonces te pido que trates de pegarte bien teléfono porque no te escucho ni verga, güey. Habla con él y ofrecele ya máximo quince mil baros, güey. Pero por favor, güey, no se lo vayan a llevar. Una vez entrando, valió verga. Un amigo le pasó lo mismo, güey, le echaron tres años, güey. Entonces no quiero que le vaya a pasar a este pendejo, güey. La misma, un cuate que se llama Alejandro, güey, igual, güey. Pues sí. Un cuate que le eches la mano, güey. Sí, pues ahí está que me hable, a ver qué me dice. No se le entiende ni un carajo. Lo que sí es que en realidad está ensartadísimo el hijo de cariño. Está súper espantado, güey. Bien espantado. ¿Ya escuchaste, Jorge, las diferencias de Chorosa? No sé, es que no sé. ¿Ya escuchaste, Jorjito? Ah, pero es que esos cabrones ya tienen experiencia, bandita. Y tú no tienes experiencia. Es que, güey, hacen bromas hasta el de las pizzas. ¿Le hacen bromas hasta el de las pizzas? ¿Cómo es eso? Sí, yo creo, ¿no? A todos nos hemos atorado. Mira, escucha, güey. Le vas a llamar así. Mira, no mames, tengo un paro, mira, güey. Ya dijo, solamente quiero que hables con él, güey. No seas mamón. A mí, güey, a mí, por cuate, güey. Están más cachetadas. Le están metiendo para tratarle más información. Yo lo único que quiero es ya acarme a este pedo. Échame la mano, mira, güey. Yo te prometo que no sé. Pero háblale bien, no le hables así. O sea, trata de hablar así con una voz media nerviosa, güey. Algo así que vamos a atorarlo hasta el máximo a este puto, güey. Ya después ya le decimos que ya es normal. Pero hay que dejarle un poquito más, güey, que sufra, güey. Va, va. Bueno, vele practicando. Voy rápido a la pausa. Regreso, no tardo. A ver, Ricardo, Antonio, Jorge. Entonces ya está hecha la machaca. Jorge, ¿sí te vas a poner las pilas o no? No, ya. Ok, cualquier cosa ahí está en el policía. Pero pues ponte las pilas, papá. Demuestra que tú también eres igual de bromista. El policía también me lo atore, eh, Panda. Que el policía le ponga tantela también. ¿Qué pedo? Entonces yo no. Que mínimo son tres años de cara, no sé. Pero que le ponga chingón. Listo, marcamos las bromas en el Panda Show. Hola, yo soy Carla. Hola, soy Melisa. Hola, soy Regina. ¿Qué tal? Soy Angie. Y somos Gigi. Le mandamos un beso muy grande a toda la gente que nos está escuchando a través del Panda Show. Besos. Las bromas en el Panda Show. Bromas. Listo, va. Salve, Jorge. ¿Qué pasa? Hoy ya hablé con Ricky y me dijo que me iba a hacer el paro. Pero necesito que tú también me ayudes. ¿Qué es el número de patrulla? ¿Mande? ¿Qué es el número de patrulla? No sé. ¿Dónde está? ¿Dónde está favorita? Usted tiene esta paluca. Sí. Oye, pero ¿cómo? ¿Dónde? ¿Por dónde? ¿Dónde? ¿Por dónde? ¿Por qué? Pues aquí es sobre la carretera? Sí. Está el ministerio. ¿Y en qué? ¿Cuándo? ¿En qué? El ministerio público. O sea, ya está en el ministerio público. Sí. Ya para pasarlo. Sí, pues es que ya hablé con el policía y pues me dijo que mínimo son como tres años de cárcel. Bueno, ¿y qué más te dijo? ¿Ander? ¿Qué más te dijo? Pues me está diciendo es que ya venía con un amigo. A ver, señores, tú lees fuego, por favor. Y todos los que le están hasta pegando. ¿Se puede hacer, por favor? Porque lo que quieren es sacar la información. ¡Que recuerdo que tengan ya detenido! Mira, dígame, 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 dígame. Dígame, 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 d Sí, entonces, ¿ya quedó el aviso usted? ¿Me puedo decir que no tiene un periodo de prestar? A ver, lo que vamos a hacer primero es llevarnos para que proceda a toda esta situación legal. Si usted va a recorrer, espérame tantito, le estoy explicando lo que va a proceder, porque nada más se agarra preguntándole a uno y ya, quieren grabar videos y no sé qué, y siempre dejar en vista la justicia, pero, mire, le recuerdo que el detenido es un vendedor, es un vendedor, Jorge Sos es un vendedor que se le agarró en flagrante delito. ¿Eh? Sí. Vamos a ir al ministerio número dos de Ixtapaluca. ¿Número dos? Sí. Bueno, este, y... Si puedo hacer, yo me puedo mostrar a que yo llegue con una hora y media, pero no me voy a hacer por todos los tiempos. O sea, ¿se quiere que lo esperemos aquí? ¿Qué pasó, señor? Entonces, dígame qué puedo hacer. No, 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 usted es de quien me está hablando, yo no... ¿Me puedo decir qué? Híjole, ¿sabes qué? No lo escucho, por favor, o sea, o compro tu teléfono, hable bien. Eh, ¿me puedo decir tu nombre? ¿Mi nombre? Yo soy el oficial Rodolfo Manriquez Cruz. Ok. Ok. Y bueno, entonces, ¿qué pasó? ¿Qué va a proceder? No, espérame, el tiro está sacadísimo, ¿dónde? Y aparte, no se le entiende ni un carajo. Ni un carajo. ¿Tú lo entiendes? Yo no lo entiendo, ustedes lo entienden. O sea, creo que nosotros lo entendemos. Y Ricardo y Toño, yo creo que Jorge no entendió la lección. Porque nada, o sea... Sí, está arrepentido. Tío, por favor. No. Pero deja, no solamente Jorge, sino también el tío. Anda babosísimo. Aparte que no nos ayuda, no nos ayuda para nada, no nos ayuda para nada, obviamente el audio. ¿Quién estuvo hablando hace rato con él? Yo. ¿Y quién eres tú? Ricardo. Ricardo, pues ¿por qué no nos cierras la bromita? Con esa intención que tienes. Oye, yo no sé qué hiciste, qué poca mouse tienes. Ya se lo llevaron, ya me escribió. Ya se lo llevaron. Directamente el Ministerio Público no tiene el problema que está teniendo. Bueno, esto va a traer problemas graves, incluso cuando se entere mi mamá, qué mal tío eres, yo creo que realmente eres nuestro amigo. Yo nada más porque estoy acá, pero a ver, y lo mandas a la fregada. Lo inculpas de no ayudarlo. Y así terminamos la broma, ¿de acuerdo? Acá, va, va, está bien. Digo, ya que el otro no hable y no reacciona. Ah, que el otro está como privado. Pero anda todo tarima, pendejo. Marcamos las bromas ahora. Amigos, soy Diego Gale de Colombia y quiero invitarlos a que sigan con las bromas del Panda Show. Te lo dice Diego Gale. Las bromas en el Panda Show. Sale, Ricardo, tú ya te la sabes, échale. Va. ¿Qué edad tiene el tío? Como cincuenta, ¿no, güey? Cincuenta. Cuarenta y ocho, una cosa así. ¿Dónde se está hablando a mi tía? ¿Crees que le está hablando? Puede ser. Mira, mucha mentía primero que una broma va a llegar. ¿Y por qué no le dijeron? Pues porque nos llama el tío Gale de todos. La llama. Soquito. No, yo no creo que le esté hablando a la tía, ¿eh? No, no, no. Soy bastante baboso, pero bastante. Está tan pico que me quieran, se da cuenta. Oye, ya que están en Canadá, mándele, le regalo un telefonito, ¿no? Mejor si regálale un panda show, un panda celto, uno. No manches, se van a estar de la fe. Imagínate cómo está, que cuando vino tomó como dos mil fotos y el tonto en el avión perdió el USB con todas las fotos. ¡Uh! Eso sí. Fue como un sueño. Llegó a México y le dijeron, ¿qué tal Canadá? Ah, bien. Y tus fotos las perdí. Llámale ya, güey. Pues le estamos marcando, pero no entra. O sea, le estoy marcando a mi tía. ¿Cuánto tiempo estuvo allá en Canadá? Uno en cuatro meses. No, como cuatro o cinco meses. ¿Tanto y cómo lo aguantaron? Exactamente. No, y si te contara lo que pasó. Se quedó un día dormido en invierno con la ventana abierta y dijo que aquí era el frío aquí. No contesta. Oye, si está muy manchego, güey. La neta sí hay que marcarle y hasta acomodarlo. No lo tienen ustedes en WhatsApp. ¿Lo tienen o no? Sí, sí. Pues pone, contéstanos. Ya, 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 ya me llegó el mensaje. ¿Qué tal lo responde? ¿Cómo va? ¿Qué pedo, güey? ¿Qué onda, güey? Ya, ya, ya estoy con Jorge. Ya mandé una, voy a mandar un amigo ahí para que le, para que le dé la lana, güey. Pero, pues, no sé, güey. No sé, tu teléfono no escucha bien porque me está llamando, me dice que aquí no, no dice nada. No sé, güey. O sea, no sé si te puedas lanzar o qué pedo, güey. Y ahorita me voy a, voy a ir para allá. Ahorita lo voy a ir para allá, mira. Ahorita me, eh. ¿Dónde estás ahorita, güey? Yo cuando. Mira, aguanta. Ahorita ya tengo la solución, güey. Pero, pues, no sé, güey, o sea, no sé, no sé, no sé, tú qué le dijiste, cómo lo escuchaste, güey, qué fue lo que pasó, güey. A ver, algo que estaba veniendo, que estaba veniendo esas madres, cabrón. Sí, eso fue lo que me dijo, yo, yo, yo me dijo, ¿no? O sea, me habla y me dice que lo agarraron aquí con la moto. ¿Y? ¿Y? El policía me habla y me dice que qué vamos a hacer con mi disminución, ¿no? Pero, ¿por qué chingados no le ofreciste nada, cabrón? No mames, está. Está haciendo las cosas, José, parece que estás dormido, güey. Por eso, pero... ¿Qué está diciendo cómo le hacemos, no? Por eso. No mames, o sea, hay que, hay que, hay que ser más inteligentes que... ¿Cuándo está llamando para decirte cómo estás, cabrón? Imagínate, si no estás a las horas... Pero es que antes de eso le hubieras dicho, bueno, ¿cómo nos podemos arreglar? Nada más, dígame, ¿cómo le puedo echar la mano? Y ya, y yo llego después. Pero le dije, primero, después de dos horas, güey, pues... Y mismo que fuera aquí, ¿no? Qué, cabrón, como para aguantarte tanto. No, 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 es que no me estás entendiendo. O sea, yo le estoy diciendo la distancia. Pues no, mire, ¿nos podemos arreglar? Llego una hora y media, pero dígame más o menos ¿Cómo cuánto va a salir este desmadre? Ah, no, pues, tanto Ah, bueno, mire, aguánteme, yo llego ahí De que nos arreglamos, nos arreglamos, pero no me lo vaya a meter a los separados Porque ahí sí iba a valer madre Ahorita me va a marcar otra vez Porque se tiene la llamada, se corta No, la neta, la neta sí me decepciona, güey Yo pensé que era más de huevos, pero ya me di cuenta que estás bien pendejo, tío Esas cosas no se hacen así, güey O sea, cuando tú has necesitado, se te ha apoyado, güey Pero parece que estás dormido, güey Parece que estás ahí como pendejo, güey No, no mames Imagínate, lo llevan al tambar, güey Hace una pinche cojida, le van a meter ahí, vas a ver al pobre pendejo, güey ¿Por qué, pero? Pues sí, güey, o sea, no, 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 no No sé, güey, como si no te importara ese güey O no lo quieras, pero a ver, güey Bueno, ¿qué quieres para? Pues simplemente hay que tirarle paro, güey Cuando lo necesites, güey, tú también has pensado Y te ha ayudado, cabrón Pero bueno Antes de eso, nada más dime una cosa y ya, güey Pero contéstamela, bien No con tu pinche voz de pendejo, güey, ¿ok? ¿Me estás escuchando? ¿O no? ¿Mandé? ¿Me estás escuchando o no? Te digo que me... Te voy a hacer una pregunta y quiero que me la conceses Pero chingón de huevos, cabrón ¿Me la vas a contestar o no? Sí ¿Cómo se escucha de Panda Show? Que esto es una broma No, no, no No, no Espérate, yo no dije a tu mamá Yo no dije a tu mamá, ¿eh? ¿Qué onda, tío? Soy el panda Y las bromas se están en el Panda Show Uy, oye, pero parece aquí que el Ricardo Es un hijo de la chingada No, Ricardo es el tío y tú... Oye, no se te entiende nada, Miguel Cómprate un teléfono Ya regálale un pinche panda té El panda, no seas gacho, güey Parece que lo tienes en medio del orto Estás cañón Oye, Miguel ¿Neta le hablaste a Alejandra? Sí, la verdad Sí, la verdad No, la hermana Te dijimos que no le llamaras, güey No, llámale a madre ¿Por qué? Pues porque Toda vez que no le da diabetes ¿Pero qué te digo? No, madre, llámale rápido, güey Te dijimos que no llamaras, güey No lo sé ¿Por qué? Yo lo sé Ya lo sé Ya le marco No manches No manches, llámale Anda No seas manchado, güey Márcale tú a mi tía Y dile que era una broma, güey A ver, pues dame el teléfono Dame el teléfono ¿Ya escuchaste, Jorge? Jorge, dame el teléfono Jorge, dame el teléfono de tu mamá rápido ¡Jorge! ¡Jorge! ¡Este pendejo! Pues Jorge ya se fue, o ¡Jorgito! A ver, llámale ¿Tienes el teléfono de tu mamá o no? Es la mamá de Toño, ¿no? No, no, no Es mi mamá, güey Es mi hermana, este pendejo A ver, te doy el teléfono de Jorge Llámale de nuevo A ver qué dice, güey Le estamos marcando a Jorge Aguántate Ya sé que estás desesperado Nosotros estamos igual Pero realmente tu tío Si es un baboso No manches Jorge, ¿para qué le dijiste a Alejandra? ¿Por qué le dijiste? ¿Quién? ¿Quién? ¿Yo? Oye Ya me la está mentando a mí ¡Ricardo! ¡Toyo! ¡Paren al tío! ¡Me la está mentando! ¡Tranquilo! Lo bueno es que no se te entiende nada Así que pues Todos nos vamos ¡No mames! ¡Tranquilo, güey! ¡No mames! ¡Ya! ¡Panda regálale un pantacero! ¡Totos cabrones! Ya colgó el tío ¡Regálale algo, güey! Oye, después que Después de que se descoció ¡No manches! ¡Jorge! ¿Por qué colgaste, Jorge? Es que me marcó mamá Y mi papá también ¿Y qué pasó? Porque ya le dijimos al tío Que era broma Y creo que ya el tío Le dijo a la mamá ¿No? ¿Qué onda? Ponos al tanto Sí, ya le dijeron Ya me marcaron Y ya me regañaron Que por qué andábamos Haciendo esas bromas ¿Y tú qué dijiste? Pues yo les dije Que me marcaron primero Estos güeyes Para que les ayudara Y me habían avisado ¿Quién fue el actor Intelectual de la broma? No seas puto Porque fuimos todos, ¿eh? A ver, dame el teléfono De tu jefa ¡Órale, Jorge! Sí, güey Ya lo dice Ya Órale, va Vamos a marcar ¿Ya lo tienes? Muy bien, vamos a marcar ¿Cómo te llevas con tu tía, Ricardo? Pero, güey Regálale un pantaté No seas cabrón ¿Cómo te llevas con tu tía, Alejandra? Muy chido Pero Órale Quédate con esto Vas primero Vas primero Vas primero Saluda y enfrenta A enfrentar Órale, papá Escucha No entra el teléfono Ya no tiene señal Me lleva Ya se nos abrió No, hombre, están cañones, ¿eh? No, mamá Ya regálale un pantaté Pandita No seas así ¿Quién a tu tío No? Oye, después de que la Me la mienta ¿Quieres que le dé un pantaté? Ya, para que pueda Para que la No, a ver, Jorge Rectifícanos el número De tu mamá, por favor Porque No sé si esté correcto ¿No? Nos manda el buzón Ahora sí Ya se armó Pero la grande Oye, sí Ya regálale un pantaté Mira, ¿sabes qué, güey? Ya por la broma Te regalamos un pantaté Y ya ¿A quién? A mi tío, güey Ya le cante Oye, pero tu tío Se puso como nena Lleva las chivas Por eso Hasta a ti te lamentó, compadre Sí, ya sé Vamos a Vamos a Hablarle Ya decimos que ya Que nos perdonen O sea, tú ¿Quieres pedirle perdón al tío? Después de que no lo bajaste De pensándolo bien ¿No lo vieron? Yo no me quiero La llamada ¿Neta quieres pedirle perdón? Pues sí, güey Ya dile, mira La neta Ya Un pantaté ¿Estamos a reparar un pantaté ¿O no? A ver, vamos a marcarle al tío Vamos a marcarle al tío Primero el tío antes de la mamá Porque tenemos que hablar con la mamá Indudablemente ¿Y qué es por vos? ¿Jorge, sí está ahí? Sí, sí está, Jorge Dile que le diga a la mamá Que conteste No es que no conteste Es la señal Es la señal No tiene señal Esa es la bronca A ver, Jorjito Dile Jorjito Busón de voz Cumplea ¿Con quién estás, Jorjito? Jorge, Jorge Este anda en su desmayo No es pela, güey A ver, Ricardo A ver, si a ti te pela No, no manches Jorge ¿Estás a ver, güey? Sí, güey A ver, pendejo Respierta, entonces ¿Por qué no contesta a mi tía? No sé, güey Ya le mandé mensaje ¿Y qué te dice? ¿Qué te dice tu mamá? Que no contesta ¿Qué te dice tu mamá? ¿Qué te dice? No te responde No te responde Sí, te responde No, no contesta A ver, canada Salí con tu papá ¿Saliste con tu papá? A ver, tú márcale al papá No hablé con él, güey ¿Y qué te dijo tu papá? Pues ya es lo que dije, panda Que por qué andábamos Haciendo las bromas Y no sé qué Eso te lo dijo tu papá No tú Vamos a marcarle al papá ya, güey ¿El papá ya es grande? Préstame atención Esto te digo, güey A ver, vamos a replegarnos Nos das bien el teléfono de la mamá Nos das bien el teléfono del papá Tomamos bien los datos de todo Y ahorita regresamos Incluso para hablarle al tío Y tratar de alivianar Toda esta rebambaramba Porque ya se armó Una, pero de aquellas En chino Señores, voy a la pausa Regreso, no tardo Jorge, ¿tú ya sabes algo de mamá o de papá? Jorge, Jorge No, pues Jorge Jorge, yo creo que ya se fue, papá Ahí está, ahí está Ahí está, Jorge ¿En dónde? Porque aquí en la línea no está ¿Qué pasó? ¿Qué ando, panda? Ah, y por qué Y por qué no nos pelas, Jorge Solamente Tiene que entrar este Ricardo Darte tus oclamocos Para que contestes Jorge, ¿sabes algo ya de tu papá o de tu mamá? No Nada de nada No, nada más Hace rato que hablé con él Pues ya te dije Bueno, pues vamos a marcarle primero a la mamá, Ricardo ¿Ok? Márcale a mi tío también Ya se enfrió Ya está tranquilo ¿A quién le marcamos primero, al tío o a la tía? Al tío, al tío Pues márcale a mi tío para ver qué dice ¿Cómo se llama el tío? Miguel Porque ya me marcó mi mamá que está bien emputadísima a mi tía Ah, Miguel Le marcamos a Miguel Yo pensé que al papá Yo pensé que al papá de Jorge, a tu tío No, pues primero este güey para que se tranquilice Ya después ya le marcamos a mi tía Ok, bueno Primero va la llamada, Miguel Al bromeado Regala un panda, ya déjalo Ya le echan a ese pan El porbruto Ya, no manches Precisamente por eso Para que para la siguiente le salga bien la broma Bueno ¿Qué pasó, Miguel? ¿Sigues enchilado? Diablo ¿Sigues engavionado? Miguel ¡Miguel! ¡Baboso! Pues Ricardo Tu tío no quiere hablar, ¿eh? Así como le voy a dar el pantasel Ahí está, güey Ya quedó, panteón ¿Habla con él? Güey, ya no manches ¿Escuchas? Ya, güey Contesta bien Pandita, dile algo ¿Pero necesita la línea, ponda? Pues yo creo Porque ahí aparece como activo Ricardo, ¿estás ahí? Perdón, Miguel, ¿estás ahí? Miguel Pues no A ver, vamos a volver a marcar Porque jamás escuchó el tu, 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 tu Pero creo que se anda bien sentido el hijo de Calimán ¡Bien sentido! A ver, le voy a marcar Entras tú, Ricardo Rafa Bueno Ya, güey, ¿qué pedo? ¿Ya estás tranquilo? Perdóname por la broma, güey Fue nada más que te he caído de la nada Y pues ya, güey, discúlpame Te ofrezco una disculpa por lo que pasó Ya, güey, no te vamos a hablar A hacer broma Fue tu última No, 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 no ¿Escuchas o no, güey? Sí, sí, te digo Te digo que es la última broma que te hacemos, güey Y ya, perdón Ya, o sea, pues El palito dice que te va a dar un panda a hacer, güey Y ya, pero que ya Te va a dar un panda No, güey No, güey Ya te lo vas a dar, tranquilo, güey Los motivos de la gente Si te tiene tu madre de panda Y si te lo patrocina ahí toda la bola de puto Tiene tu madre de tu, ya ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Pero yo qué culpa tengo! ¿Qué pasó, Miguel? Oye, los sobrinos me hablaban para hacer la broma ¿Por qué me la sigues mentando? Gente, no mames ¿Ves todo lo pinche gente que te oye pinche bola de naco, tío, tío? Gracias por escucharme, naco Oye, tío Tío, tío Chin, ya se le cortó al tío, vale, gorro Pero no se le oye, pero sí las idioteses que dice No, dice que quería su panda, ¿eh? No lo escuchaste bien Dijo, panda, por favor, dame un panda Lo bueno es que ya estaba alivianado Que íbamos a marcarle entonces a la mamá de Jorge Pues sí Es que lo dijo en francés Y tú no entiendes por eso, güey No, ah, será por eso Ok, seguramente Seguramente fue eso Y tenemos también el teléfono de tu tío Ahí está el teléfono, vas Va, Ricardo ¿Pero tú, Jorge, estás ahí? Sí, aquí está, Jorge ¿Por qué? Bueno Tía Bueno Bueno ¿Quién habla? Bueno, ¿me escuchas? ¿Quién habla? Soy yo, Richi, tía, ¿cómo estás? Estoy muy mal, Richi, por lo que quiero Sabes qué, discúlpame Pero ahorita no quiero hablar contigo Porque yo me siento muy mal Oye, Ricardo Está bien emputadísimo ¿Cómo hacen los visteces? Dame, Richi Richi Oye Richi Y aparte tú bien cínico Hola, tía Habla, Richi Richi ¿Qué te ves, güey? Richi, güey ¿Qué, cabrón? Te estoy escuchando Es que no, tú primero le hubieras dicho, güey Le hubieras avisado primero Pendejo que iba a hacer una broma, güey Ya sé, güey Pero pues es que pinche pana Luego lo contestó No fue mi culpa, güey Pues sí, pero no, mames Tú le hubieras avisado Desde que te dijeron Que podía hacer la broma, pendejo Y decirle, güey ¿Sabes cómo es también? Antes estaban bien emocionados, ¿no? Tú, sí, yo Primito Mua, mua Güey, ahora no es el punto, eh Todos hicimos la broma Nada que está más que yo, güey, eh Oye, Jorge Te vamos a enlazar con tu mamá Dile que estás con Ricardo y con Toño Que estamos todos, ¿ok? Vamos a marcar Y ahí estamos todos involucrados A ver si tú, Jorjito Alivianas más a tu mamá, ¿ok? Mira Güey, panda Aunque yo te lo pague Regálale un panda Regálale algo Para que no se tranquilice Ok, ahorita vamos a regalar Un paquete de toallas femeninas Para que se alivian Vas, vas, Jorge Tú primero Tú primero, Jorjito, eh Va a estar Ricardo, Toño y el panda Todos Todos temieron enojados Todos El tío Miguel La mamá Todos Ya no contesta tu jefe Son Movistar La llamada se cobrará Oye, también nos está el teléfono De tu papá, Jorge Sí Pues le marcamos al papá, Ricardo ¿Qué? Pues sí Alguien para que tranquilice a mi tía Pues órale Vámonos ¿Cómo te ibas con el tío? No, ni siquiera le hablo Está normal Pero no Nada más que hable Jorge Y tú hablas con él A ver, pero ¿cómo que no le hablas? A ver, ¿cómo que? Pues aquí le hablo Pero no tengo mucha conversación con él ¿Por qué? No sé No se ha dado ¿Quién tiene poco tiempo con tu tía? No, pues de toda la vida Pero pues no sé El papá de Jorge es serio No se expresa tanto para la platina Y casi no lo veo Ya tengo un rato aquí Pues entonces ¿Cómo vamos a hablar con alguien Que no le hablas, güey? Sale, Jorjito Vas Tú primero Ven Hijo, ya se enredó esto Son movistad La llamada se cobrará Creo que lo tiene Pau Ya se hizo una madeja de esto Ya el tío Miguel se enojó Todo por no avisarle a la mamá La mamá ya la escucharon El papá no sabemos No tiene relación con Este Ricardo O sea que esto ya se armó Una rebambaramba Una broncotototota Oh sí Pues el teléfono de tu papá No entra Son movistad La llamada se cobra Bueno, pues vamos a hacer una cosa Chamacones Vamos a hacer último intento Con Alejandra En caso que no Me voy a ir con otra bromita Y ahorita la intentamos Más tarde, ¿ok? Bueno, ya está Sí, porque se puso grueso esto Se puso heavy, ¿eh? Sí, pero mínimo va a salir Le va a salir algo No va a salir las mejores bromas Lo que Así como las mejores bromas ¿Quién sabe, güey? Porque casi en eso escuchó tu tío Eso sí fue una desgracia, ¿eh? El tío no se ha escuchado Sale, Jorjito Ojalá conteste mamá ¡Wow! Pues vamos a esperar un cachito Y vamos a ver Cómo reacciona al final No, no sé, güey Como si no te importara ese güey O no lo quieras Pero a ver, güey Bueno, ¿qué quieres para? Pues simplemente Hay que tirarle paro, güey Cuando lo necesite, güey Tú también has pintado Y te ha ayudado, cabrón Pero bueno Ahorita Ahorita se me hable De hoy Porque me he De la policía Cierra que le diga Antes de eso Nada más dime una cosa Y ya, güey Pero contéstamela Bien No con tu pinche voz De pendejo, güey ¿Ok? ¿Me puedo escuchar? ¿O no? ¿Mandé? ¿Me estás escuchando o no? Te digo que me Te voy a hacer una pregunta Y quiero que me la conceses Pero chingón de huevos, cabrón ¿Me la vas a contestar o no? Sí ¿Cómo se escucha el panda show? Que esto es una broma No, no, no 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 ¿Qué onda, tío? Soy el panda Y las bromas se salen En el panda show ¿Qué onda, tío? Uy, oye Pero parece aquí Que el, que el, que el Ricardo No, Ricardo es el tío Y tú Oye, no se te entiende nada Miguel, compras un teléfono No, llámale a madre ¿Por qué? Pues porque Toda vez que no le da diabetes ¿Pero qué te digo? Llámale rápido, güey Te dijimos que no llamaras, güey No lo sé ¿Por qué? Yo lo sé Ya lo sé Ya le marco No manches No manches Llámale Anda No seas manchado, güey Márcale tú a mi tía Y dile que era una broma, güey A ver, pues dame el teléfono Dame el teléfono ¿Ya escuchaste, Jorge? Jorge, dame el teléfono De tu mamá rápido Jorge, Jorge Pues Jorge ya se fue, o ¡Jorjito! A ver, llámale ¿Tienes el teléfono de tu mamá o no? Es la mamá de Toño, ¿no? No, no, no Es mi mamá, güey Es mi hermana, este pendejo A ver, te doy el teléfono de Jorge Llámale de nuevo A ver qué dices, güey Espérate, le estamos marcando a Jorge Aguántate Ya sé que estás desesperado Nosotros estamos igual Pero realmente tu tío Si es un baboso No manches Jorge, ¿para qué le dijiste a Alejandra? ¿Por qué le dijiste? ¿Quién? ¿Yo? Oye, ya me la está mentando a mí ¡Ricardo! ¡Toyo! ¡Paren al tío! ¡Me la está mentando! Tranquilo Lo bueno es que no se te entiende nada Lo bueno es que no se te entiende nada Jorge No es que me marcó mamá Mi papá también ¿Y qué pasó? Porque ya le dijimos al tío que era broma Y creo que ya el tío le dijo a la mamá ¿No? ¿Qué onda? Ponos al tanto Sí, ya le dijeron Ya me marcaron Y ya me regañaron Que por qué andábamos haciendo esas bromas ¿Y tú qué dijiste? Pues yo les dije que me marcaron primero a estos güeyes Para que les ayudara Y me habían avisado ¿Quién fue el actor intelectual de la broma? No seas puto, porque fuimos todos, ¿eh? A ver, dame el teléfono de tu jefa Órale, Jorge Sí, güey, ya se lo dijeron Llámenle rápido, ya, güey ¿Ya lo dice? Ya Órale, va Vamos a marcar ¿Ya lo tienes? Muy bien, vamos a marcar ¿Cómo te llevas con tu tía, Ricardo? Pero, güey, regálanle un pan a té No seas cabrón ¿Cómo te llevas con tu tía? ¿Cómo te llevas con tu tía, Alejandra? Muy chido, pero Órale Vás primero, vas primero Saluda y enfrenta A enfrentar Órale, papá No, hombre, están cañones, ¿eh? No, mames ¿Qué ha regalado un pan a té? Pandita, no seas así ¿Quién a tu tío? Oye, después de que la me la mienta ¿Quieres que le dé un pan a té? Ya, pa' que puedes Fui a, pa' que la paré Soy modista La llamada se cobra No, a ver, Jorge Rectifícanos el número de tu mamá Por favor Porque No sé si estoy correcto, ¿no? Nos manda el bolsón Ahora sí ya se amó Pero la grande Oye, sí, sí, ya regálale un panda Mira, ¿sabes qué, güey? Ya por la broma Te regalamos un panda Y ya ¿A quién? A mi tío, güey Ya le cante Oye, pero tu tío se puso como nena Lleva las chivas Por eso Hasta a ti te lamentó, compadre Sí, ya sé Vamos a hablarle Ya decimos que ya Que nos perdonen O sea, tú, ¿quieres pedirle perdón al tío? Después de que no lo bajaste De pensándolo bien ¿No lo vieron? Son modistas La llamada ¿Neta quieres pedirle perdón? Pues sí, güey Ya dile, mira La neta Ya Un panda ¿Estamos a rifar un panda ¿O no? A ver, vamos a marcarle al tío Vamos a marcarle al tío Primero el tío antes de la mamá Porque tenemos que hablar con la mamá Indudablemente Jorge, ¿sigues ahí? Sí, sí está, Jorge Dile que le diga a la mamá Que conteste No es que no conteste Es la señal Es la señal No tiene señal Esa es la bronca A ver, Jorgito, dile Jorgito Busón de voz Con quién estás, Jorgito Jorge, Jorge Este anda en su desmayo No es pela, güey A ver, Ricardo A ver si a ti te pela No, no manches Jorge ¿Estás a ver, güey? Sí, güey A ver, pendejo Respierta, entonces ¿Por qué no contesta a mi tía? No sé, güey Ya le mandé mensaje ¿Y qué te dice? ¿Qué te dice tu mamá? Que no contesta ¿Qué te dice tu mamá? ¿Qué te dice? No te responde No te responde Si te responde No, no contesta Por canabas Salí con tu papá ¿Saliste con tu papá? A ver, tú márcale al papá A ver, vamos a replegarnos Nos das bien el teléfono de la mamá Nos das bien el teléfono del papá Tomamos bien los datos de todo Y ahorita regresamos incluso para hablarle al tío Y tratar de alivianar toda esta rebambaramba Porque ya se armó una pero de aquellas en chino Señores, voy a la pausa Regreso no tardo Jorge, ¿tú ya sabes algo de mamá o de papá? Jorge, Jorge No, pues Jorge Jorge, yo creo que ya se fue, papá Ahí está, ahí está Ahí está, Jorge ¿En dónde? Porque aquí en la línea no está ¿Qué pasó? El que ando cuando Ah, y por qué no nos pelas, Jorge Solamente Tiene que entrar este Ricardo Darte tus oclamocos Jorge, ¿sabes algo ya de tu papá o de tu mamá? No ¿Nada de nada? No, nada más hacer rato que hablé con él Pues ya te dije Bueno, pues vamos a marcarle primero a la mamá, Ricardo ¿Ok? Márcale a mi tío también Ya se enfrió No, ya está tranquilo ¿A quién le marcamos primero, al tío o a la tía? El tío, el tío Pues márcale a mi tío para ver qué dice ¿Cómo se llama el tío? Miguel, porque ya me marcó mi mamá que está bien entusadísima a mi tía Ah, Miguel Le marcamos a Miguel Yo pensé que al papá Yo pensé que al papá de Jorge, a tu tío No, pues primero este güey para que se tranquilice Ya después ya le marcamos a mi tía Ok, bueno Primero va la llamada a Miguel Al bromeado Regala Regala ¿Cuánta? Sí Tío ¿Sí? Oye, ¿dónde estás? En el centro Ah, no Es que te iba a decir algo, pero no le dices a mamá, ¿eh? Sí Bueno, ¿sí me escuchas? Sí Sí Oye, es que te iba a decir Bueno, te iba a pedir un paro Es que estaba aquí en Ixtapaluta Y venía a la escuela Y pues ya es que me traigo la moto Y unos policías nos empezaron a perseguir Yo venía con un amigo Y este, bueno, ahorita me tienen aquí en la delegación Pues mis papás creen que estoy ahorita en la escuela Y pues empezaron ahí a basculearnos Y pues encontraron unos churros de mota ¿Y suyo? Es que, pues necesitaba dinero y nos empezamos a vender No mames, no mames Un amigo me dijo No mames, ¿sí? No Yo no puedo hacer nada Tentame que nada No te escucho Yo no puedo hacer nada Yo no puedo hacer nada Hablale a tu mamá Rápido No, es que no le puedo decir a ella Si está trabajando No importa Hablale a tu papá No, pues es que te pides algo Lo único que quieres que Que, pues me parece dinero Me están pidiendo dinero para dejarme salir No, no sé ¿Cuánto, cuánto, cuánto le están pidiendo? No, no sé No me acuerdo Ya, ya lo pagaste Háblale a tu mamá No sé dónde localizarla Háblale a tu mamá No le vayas a hablar tú, ¿eh? Yo sí le voy a hablar porque Porque no No, no No, yo ahorita le hablo Háblale Sí, pero tú no le digas No, yo no le digo nada Yo no tengo el dinero Sí, pero tú no debes decirle nada, por favor No, yo no le digo nada Porque no, yo no le digo nada Eso, eso lo esperamos que todo bien Dice todo Porque si no Y no, bueno A ver ¿Pero me escuchas? No Oye, pero yo, pues entonces O sea, dime aparte ¿Qué puedo hacer? Nada No, pues como que nada Alguien no tiene que estar ahí afuera contigo Pero dime qué Pues o sea, ayúdame Pero no, pues Dime dinero, ¿no? Pues sí, pero Dime qué hago ¿Eso tiene que mí a tú O la otra mano? ¿Dónde? Lo que me dices de pedro ¿Tiene que mí a tú o la otra? Ah, no te entiendo bien Habla más fuerte No, no Porque tú sabes cómo La tu mamá No No No, eso es un chingadero Y vas a tener Solo ese tu mamá fuerte Y ya no le dices Porque yo le voy a hablar En diez minutos Si no le dices Yo la dices No le marques Yo esta le voy a marcar En diez minutos Te marco Si no me contestas Le marco a tu mamá Pero no le marques a mamá Ah, no le grito Cuento y le dices A tu mamá Y no, yo en diez minutos Le voy a hablar a tu mamá ¿Sí? Pero no No vayas a colgar Espérame Es que no me van a dejar Hacer otra llamada Nada más es una Por eso marqué a ti Porque ¿Dónde quieres que te ayude Que te ayude a tu centro? Por eso Pero ya no me van a dejar Marcarle a nadie más Pero no quiero que le Yo le voy a marcar a tu mamá No ¿Eso es? No, nada más así No, no le digas a ella ¿Y qué vas a hacer? Pues no sé Me voy a quedar aquí A ver si me dicen Bueno 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 Bueno, aquí te estoy yendo Pero no No vayas a colgar No, no vayas a colgar Prápido Sí, déjame ver No, no vayas a colgar Sí, bueno Sí, bueno Sí, oficiero Enríquez, ¿con quién hablo? Miguel Ángel ¿Qué es usted el detenido? Un cobrino ¿Y qué le podemos ayudar? Pues sí, yo estoy hasta el centro No sé cómo La ayuda que se refiere Híjole, no le entiendo nada Se puede pegar bien el teléfono a la mujer Además, le repito que no contamos con mucho tiempo Porque esto es una detención Así que, dígame Por eso, yo estoy en el centro Estoy hasta el tópalo ¿Me oye? Bueno A ver, tu teléfono está muy mal, caballero Le pégase bien la boca a la bocina, por favor Le digo que estoy hasta el tópalo en el centro Ajá ¿Y yo qué quiere que haga? Bueno, no se pongan ese plástico Le estoy diciendo yo No, a ver Es que, a ver Habremos claro, señor Le repito que no tenemos mucho tiempo Y esto va a proceder en la delegación Su sobrino es un delincuente Lo agarramos en flagrante delito Por lo que va a proceder Sobre las leyes constitucionales de este país Así que, dígame ¿A qué tengo que hablar con usted? Espero, me espero, me espero Dígame Dígame, señor Lo escucho Permita un poquito, por favor Es que, ¿qué le espera? Mire, si usted no va a ganar nada conmigo Mejor nos vemos en el Ministerio Público Si es que va a llegar a usted ¿O lo arreglamos conforme el juez cívico? Bueno Yo a usted estoy diciendo que puede ser el Zócalo Y puede ser el Zócalo en el centro ¿Sí? Bueno, ¿y qué quiere que yo haga? Usted no está diciendo ¿Y a mí qué me importa que usted esté en el Zócalo? Usted no está diciendo que cómo puede yo ayudar O qué es lo que requiere usted para que yo le ayude No, es que yo le solicité ayuda A mi joven me pasó el teléfono O el joven está detenido en la patrulla No, ¿qué? ¿Qué número de patrulla es? A ver, primero, a ver Primero dígame ¿A qué, a qué, a qué ¿Quién vamos a llegar, señor? Con esta llamada, por favor Pero, ¿qué dígame? ¿A qué quiere que yo llegue? No, pues no, no lo sé A mí me pasaron el teléfono, señor Yo no tengo ni la menor idea Yo estoy cumplido con mi trabajo El señor está detenido Nosotros vamos a pasar al Ministerio Público Y ella se va a solucionar la situación A ver, vamos a hacer una pausa Más bien un stop Porque el sobrino estúpido Y el tío idiota Los dos no saben ni siquiera nada Oye, Jorge, tu tío se oye del nabo ¿De verdad le entiendes? No, no mucho ¿Y por qué no le dices, tío? Pégate la boca a la voz Pues ya le dije No, no entiendes Oye, Toño y Ricardo ¿Qué onda con el tío? ¿No qué? ¿Acá estaba viendo la situación? Es que también pinte Jorge No le dicen nada El tío Jorge está bien, güey Era para que Ah, para que vean Para que vean No, pues es que no sé, tío Si es que no sé Lo bueno es que estoy adoptado Y no es de familia Es que no sé, tío Le voy a hablar a tu mamá No, 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 no Era para que le diera No, 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 no No, no Échame la mano Mira, mejor Con un doscienton Me afloja Con mil pesos, güey Para que tenga dinero Mil pesos Pero peor que no dice nada Pues sí, está bien Pendejo La neta Era para que me quiera ¿Sabes qué, güey? Échame la mano, mira La neta Estoy bien atorado Si mi mamá me ve Me va a cagar Presta una lana Con mil pesos Yo tengo dos mil aquí Tú me prestas mil Con tres mil Me sueltan, güey Oye, y el Miguel también anda bien tarima, pendejo, el bromeado del tío. Sí, pero siempre, güey. Ese sí nació. ¿Ah, sí nació? ¿Así es de tarima, pendejo, no? Oye, ¿y crees que le avisen a la jefa de...? No, no, no. Sí, 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 a ver. No, si nos tardamos, sí, güey. Ya hay que hablarle de una vez, güey. Ya hay que hablarle de una vez. Ya hay que hablarle de una vez. Jorge, dile esto, güey. A ver, Jorge, ponle atención, ¿ok? Sí. Dígale, dígale. Dígale aquí, güey. Dile, mira, güey, no seas cabrón, préstame mil pesos. Yo ya tengo los dos mil aquí con lo que vendí, güey. Me faltan mil, no seas mamón, préstamelo. No le digas a mi mamá ni nada, güey. Yo estoy marcado contigo. Estos, güey, ya se llevaron, ya se lo quieren llevar a mi amigo, güey. Yo no puedo hacer esto, por favor. Ya sabes que mi papá está mal, mi mamá está mal. No seas cabrón, pero así, güey, métele huevos, güey. Ahora, ¿alguno de ustedes, alguno de ustedes, este Jorge los tiene en el WhatsApp? ¿Ustedes utilizan WhatsApp? Sí, los tres. ¿Y por qué no le hablan a ustedes? Los pongo a ustedes y que ya les está haciendo Jorge a través del WhatsApp. De que ya le habló el tío, la bronca que tiene que no lo quiere ayudar. Ándale, apájale a Ricardo. Y ustedes la avientan. Y ustedes la avientan, caballeriza. Oye, tengo ahorita a Jorge en el teléfono. ¿Qué onda que te llamó que tiene una broncota y que no lo quieres ayudar? Cámara, vamos. Va, pues vamos a intentarlo a ver si con ustedes reacciona más. Marco, las bromas están en tu radio, en el Panda Show Interracional. ¿Esto trepara o no? Entérate. Quiero mandar un saludo para todos los pecadores que escuchan el Panda Show. Las bromas en el Panda Show. Tengo línea privada, ¿eh? Por sí, cualquier cosa. Voy, sí, sí, va. Chale, chale. Ahora ya no quiere contestar el tío. Chale, ya no conteste el tío. ¿Comes? ¿Qué comes? ¿Qué adivino? Esto es 99% que no lo está. ¡Gámale rápido, güey! No mames. Ahorita me voy a llamar. Ahorita me voy a marcar. Jorge. Vamos. Chale, ya había contestado el tío. Bola de babosos. Sí, güey. Pásamelo, pásamelo, pásamelo. Pásamelo, pásamelo. Ya había contestado. Opa, va. A ver. Se está moviendo. Atentos, atentos. Vamos. ¿Qué pasó, tío? ¿Cómo estás, güey? Bien, 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 bien. ¿Qué no les van a mandar? Oye, güey. Oye, güey. Aguanta, es que me llamó Jorge que necesitaba un pedo por el WhatsApp, güey. Te llamo después de contestar, güey. Yo estoy bien, pero está muy bien. Pero yo, el pinche policía me hablaba y dijo que se tomó la acción. Ya más o menos me explicó cómo está el pedo, güey. Mira, tírale el paro, güey. Sus papás se saben, imagínate, qué pinche desmadre se va a hacer. Ya sabes, todos los problemas caen en la familia, güey. No, 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 güey. Mi madre. No, güey. No, mames. Imagínate que tú estuvieras en un pedo. Yo, güey. Yo pongo lana, güey. Tengo rápido. Pero, güey. No, aguanta, güey. No, 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 no. No metas a nadie, por favor, güey. Yo le voy a llevar a mis primos. Pero necesito que tú seas el intermediario, güey. O sea, escúchame bien. Ya me puse nervioso, güey. Vamos a hacer esto. Yo voy a depuestar ahorita una lana, güey. Yo tengo un amigo que me puede prestar lana, güey. Vamos a ofrecerle diez mil barros. Pero necesito que tú hables con el policía, tío. Escúchame bien, cabrón. No estás mamón. Alguien voy a llevar un paparito. No es pedo, güey. Hacemos una transferencia que nos diga dónde me depuestes en un puto banco. Yo me encargo. Yo ahorita obligo a un amigo que los lleve. Te necesito que tú hables con el policía, güey. Que tú le tienes paro. Y le miras, ¿sabes qué, güey? No seas mamón, no te los lleves, güey. ¿Cuánto quieres? Máximo doce mil pesos tengo ahorita en la cuenta, güey. Necesito que me hagas el paro. No voy a dejar a mi primo solo, no mames, güey. Voy a, voy a, voy a, voy a, ahorita. Con lo que voy a, lo que llevo voy a superarlo, güey. Porque no tengo. Es que tu pinche teléfono, no tienes tu teléfono, te podemos llamar, güey. Se escucha bien feo, güey. Bueno, pues, ya, ya me voy a salir. ¿Qué tienes, qué tienes paja, güey? ¿Qué tienes paja? No. Mira, vamos a una cosa. Yo no te pido ni que pongas ni que vayas. No. Solo te pido una cosa, güey. Ahorita, Jorge, le dije que ya te llamaran cinco minutos para que yo hable contigo. Yo pongo doce mil pesos, güey. Ajá. Llámale. Ok. Dios te llame, no sé, güey. Espérate, que Jorge te llame, güey. Que te estoy un pinche nervioso, no mames, güey. Sí. Y dile, habla tú con el policía, Jorge, le voy a todo pendejo, güey. Habla tú con el policía, güey. Mira, güey. Vamos a negociar, pero también no te le pongas pendejo, güey. Normalito, güey. Tampoco te le bajes porque nos va a ofrecer, me va a caer unos diez, quince mil o más, güey. Y si ya máximo, máximo doce mil, y ahorita veo cómo me muevo, güey. Pero no le digas nada a mi tía, güey, no mames. Ayúdalo, güey. Ya la cago, ¿qué quieres que haga, güey? Pues sí, a veces. Ahorita es para que estés con él, güey, no para que lo estés pendejando. Pues ya en la casa, ya nos arreglamos con él, güey. No, es que no la pendejada ni nada, que no se le pendejo, güey. Pues sí, anda veniendo mota el pendejo, güey. Pero mira, ya, X, güey. No tenemos mucho tiempo para esto. Entonces te pido que trates de pegarte ahí en teléfono porque no te escucho ni verga, güey. Habla con él y ofrécele ya máximo quince mil varos, güey. Pero por favor, güey, no se lo vayan a llevar. Una vez entrando, valió verga. A un amigo le pasó lo mismo, güey. Le echaron tres años, güey. Entonces no quiero que le vaya a pasar a este pendejo, güey. La misma, un cuate que se llama Alejandro, güey, igual, güey. No se le entiende ni un carajo. Lo que sé es que en realidad está ensartadísimo el hijo de cariño. Está súper espantado, güey. Bien espantado. ¿Ya escuchaste, Jorge, las diferencias de Chorosa? No sé. Es que no sé. ¿Ya escuchaste, Jorgito? Ah, pero es que esos cabrones ya tienen experiencia, bandita. Y tú no tienes experiencia. Jorgito, güey, se hacen bromas hasta el de las pizzas. ¿Le hacen bromas hasta el de las pizzas? ¿Cómo es eso? Sí, yo creo, ¿no? Ya. A todos nos hemos atorado. Mira, escucha, güey. Le vas a llamar así. Yo no mames, tengo un paro, mira, güey. Ya dijo, solamente quiero que hables con él, güey. No seas mamón. A mí otro cuate, güey, está más cachetado. Le están metiendo para sacarle más información. Yo lo único que quiero es ya sacarme a este pedo. Échame la mano, mira, güey. Yo te prometo que no sé, pero háblale bien, no le hagas así. O sea, trata de hablar así con una voz así media nerviosa, güey. Algo así que vamos a atorarlo hasta el máximo a este puto, güey. Ya después ya le decimos que ya es normal. Pero hay que dejarle un poquito más, güey, que sufra, güey. Va, va. Bueno, vele parqueando muy rápido a la pausa. Regreso, no tardo. A ver, Ricardo, Antonio, Jorge. Entonces ya está hecha la manchaca. Jorge, ¿sí te vas a poner las pilas o no? Sí, bueno, ya. Ok, cualquier cosa ahí está en la policía. Pero pues ponte las pilas, papá. Demuestra que tú también eres igual de bromista. Que el policía también me lo atore, eh, Panda. Que el policía le ponga tantela también. Dice, hombre, pero entonces yo no. Que mínimo son tres años de car, no sé. Pero que le ponga chingón. Listo, marcamos las bromas en el Panda Show. Hola, yo soy Carla. Hola, soy Melisa. Hola, soy Regina. ¿Qué tal? Soy Angie. Y somos Gigi. Y le mandamos un beso muy grande a toda la gente que nos está escuchando a través del Panda Show. Besos. Las bromas en el Panda Show. Bromas. Listo, va. Sale, Jorge. Bueno. ¿Pío? ¿Qué pasó? Hoy ya hablé con Ricky. Me dijo que iba a hacer el paro. Pero necesito que tú también me ayudes. ¿Qué es el número de patrulla? ¿Dónde? ¿Qué es el número de patrulla? No sé. ¿Dónde está? ¿Dónde está favorita? ¿Usted tiene esta paluca? Sí. Pero ¿cómo? ¿Dónde? ¿Por dónde? ¿Dónde? ¿Por dónde? Pues aquí es sobre la carretera? Está el ministerio. El ministerio. ¿Y el policía? ¿Cuándo? ¿El policía? El ministerio público. O sea, ¿ya está en el ministerio público? Sí. ¿Ya para pasarlo? Sí, pues es que yo hablé con el policía y pues me dijo que mínimo son como tres años de cárcel. Bueno, ¿y qué más te dijo? ¿Ander? ¿Qué más te dijo? Pues me está diciendo es que ya venía con un amigo. A ver, señores. ¿Tú le están hasta pegando? ¿Se puede? ¿Se puede hacer currón? Porque lo que quieren es sacar información. ¡Que recuerden que tengan ya detenido! Mira, ¿cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto está pidiendo? A mí me dijo que eran como diez mil. Sí, sí. Pues déjame ver cómo lo hacemos. Pero nunca... ¡A ver, a ver! ¡Puede que me salió conmigo! Bueno, a ver, disculpe, disculpe. ¿Sabe qué? Esto no es un juego, señor. Está jugando con la justicia este detenido, por lo cual se le pueden imputar más cargos. Entonces, dígame qué es lo que va a proceder con usted. ¿Por qué está llamando con usted? Porque es mi sobrino. Sí, pero ¿y eso qué tiene? Bueno, digamos. Mira, nosotros le estamos dando la venia para que le avise nada más a un familiar que está en calidad de detenido. Sí. Sí, entonces, ya quedó en aviso usted. ¿Me puedo decir que mi ministerio público está? A ver, lo que vamos a hacer primero es llevárnoslo para que proceda a toda esta situación legal. Si usted va a recorrer... Espérame tantito, le estoy explicando lo que va a proceder, porque nada más se agarran preguntándole a uno y ya. Quieren grabar videos y no sé qué y siempre dejar en visto la justicia. Pero, mire, le recuerdo que el detenido es un vendedor. Es un vendedor. Jorge Sos es un vendedor que se le agarró en flagrante delito. ¿Eh? Sí. Vamos a ir al ministerio número dos de Ixtapaluca. ¿Número dos? Sí. Bueno, este... O sea, ¿se quiere que lo esperemos aquí? ¿Qué pasó, señor? Entonces, dígame qué puede hacer. No, no, no. Usted es de quien me está hablando. Yo no... ¿Me puedo decir qué? Híjole, ¿sabes qué? No lo escucho, por favor. O sea, compro tu teléfono, hable bien. ¿Me puedo decir tu nombre? ¿Mi nombre? Yo soy el oficial Rodolfo Manriquez Cruz. Ok. Y bueno, entonces, ¿qué pasó? ¿Qué va a proceder? No, espérame. El tiro está sacadísimo. ¿Dónde? Y aparte, no se le entiende ni un carajo. Ni un carajo. ¿Tú lo entiendes? Yo no lo entiendo. ¿Ustedes lo entienden? O sea, creo que nosotros lo entendemos. Y Ricardo y Toño, yo creo que Jorge no entendió la lección. Porque nada, o sea... Tío, por favor. No. Pero deja, no solamente Jorge, sino también el tío. Anda babosísimo. Aparte que no nos ayuda, no nos ayuda para nada, no nos ayuda para nada, obviamente el audio. ¿Quién estuvo hablando hace rato con él? Yo. ¿Y quién eres tú? Ricardo. Ricardo, pues, ¿por qué no nos cierras la bromita? Con esa intención que tienes. Oye, yo no sé, yo no sé qué hiciste, qué poca mouse tienes. Este, ya se lo llevaron, ya me escribió, ya se lo llevaron, este, directamente el Ministerio Público tiene el problema que está, está teniendo. Este, esto va a traer problemas graves, incluso cuando se entere mi mamá, qué mal tío eres, yo creo que realmente eres nuestro amigo. Yo nada más porque estoy acá, pero a ver, y lo mandas a la fregada. Lo inculpas de no ayudarlo. Y así terminamos la broma, ¿de acuerdo? Acá, va, va, está bien. Bueno, digo, ya, ya que, ya que el otro no hable y no reacciona. Ah, que el otro está como privado. Pero anda todo tarima, pendejo. Marcamos las bromas ahora. Amigos, soy Diego Gale de Colombia y quiero invitarlos a que sigan con las bromas del Panda Show. Te lo dice Diego Gale. Las bromas en el Panda Show. Sale, Ricardo, tú ya te las sabes, échale. Va. ¿Qué edad tiene el tío? Como 50, ¿no, güey? 50. 48, una cosa así. ¿Dónde se está hablando a mi tía? ¿Crees que le esté hablando? Puede ser. Me hubiera mucho a mi tía primero que una broma, la llegada. ¿Y por qué no le dijeron? Pues porque nos llama a tener un dedo. La llama. Soquito. No, yo no creo que le esté hablando a la tía, ¿eh? No, no, no. Soy bastante baboso, pero bastante. Está tan pico que en el tía se da cuenta. Oye, ya que están en Canadá, mándele de regalo un telefonito, ¿no? Mejor si regálale un Panda Show, un Panda Cel, tú, uno. No manches, de verdad está de la fe. Imagínate cómo está que cuando vino tomó como dos mil fotos y el tonto en el avión perdió el USB con todas las fotos. Uy, eso sí. Fue como un sueño. Llegó a México y le dijeron, ¿qué tal Canadá? Ah, bien. Y tus fotos las perdí. Llámanle ya, güey. Pues le estamos marcando, pero no entra. O sea, le estoy marcando a mi tía. ¿Cuánto tiempo estuvo allá en Canadá? Uno en cuatro meses. No, como cuatro o cinco meses. ¿Tanto y cómo lo aguantaron? Exactamente. No, y si te contara lo que pasó. Te quedó un día dormido en invierno con la ventana abierta y dijo que aquí era el frío aquí. Pindijo. No, no, no contesta este pindijo, güey. La llamaron antes. No contesta. Oye, es que está muy manchego, güey. La neta, sí hay que marcarle y hasta acomodarlo. No lo tienen ustedes en WhatsApp. ¿Lo tienen o no? Sí, sí. Pues pone, contéstanos. Ya, ya, ya me llegó el mensaje. ¿Qué tal lo respondes? ¿Cómo va? ¿Qué pedo, güey? ¿Qué onda, güey? ¿Ya estás de concorre? Voy a mandarme a un amigo ahí para que le dé la dana, güey. Pero no sé, güey. No sé si tu teléfono no escucha bien porque me está llamando. No dice nada. No sé, güey. O sea, no sé si te puedas lanzar o qué pedo, güey. Y ahorita me voy a ir para allá. Ahorita lo voy a ir para allá. Mira, ahorita me... ¿Dónde estás ahorita, güey? Yo cuando... Mira, aguanta. Ahorita ya tengo la solución, güey. Pero, pues, no sé, güey. No sé, no sé. ¿Tú qué le dijiste? ¿Cómo lo escuchaste, güey? ¿Qué fue lo que pasó, güey? A ver, amigo, que estaba veniendo esas madres, cabrón. Sí, eso fue lo que me dijo a mí. O sea, me habla y me dice que lo agarraron con la moto. ¿De qué? El policía me habla y me dice que qué vamos a hacer. Y que no hay color. ¿Pero por qué chingados no le ofreciste nada, cabrón? No mames, está haciendo las cosas. Parece que estás dormido, güey. Por eso, pero... ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo le hacemos? No, que le digas. No mames. O sea, hay que ser más inteligentes que... ¿Cuándo está llamando para decirte cómo estás, cabrón? Imagínate, si notas las horas... Óyeme, óyeme primero. Yo le dije, estoy en el centro. Me espera dos horas. Y me dice, yo no puedo esperarlo. Pero es que antes de eso le hubieras dicho, bueno, ¿cómo nos podemos arreglar nada más? Dígame, ¿cómo le puede echar la mano? Y ya, y yo llego después. Pero si le dices primero, después de dos horas, güey, pues mismo que fuera aquí, ¿no qué, cabrón? Como para aguantarte tanto. No, 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 es que no me estás entendiendo. O sea, yo estoy diciendo la distancia. Te estoy diciendo, mire, ¿nos podemos arreglar? Llego una hora y media, pero dígame más o menos como cuánto va a salir este desmadre. Ah, no, pues, tanto. Ah, bueno, mire, aguánteme, yo llego ahí. De que nos arreglamos, nos arreglamos, pero no me lo vaya a meter a los separados, porque ahí se iba a valer madre. Ahorita me va a marcar otra vez. Porque se, porque se tiene la llamada, que se corta. No, la neta, la neta, sí me decepcionas, güey. Para un, yo pensé que era más de huevos, pero ya me di cuenta que estás bien pendejo, tío. Esas cosas no se hacen así, güey. O sea, cuando tú has necesitado, se te ha apoyado, güey. Pero parece que estás dormido, güey. Parece que estás ahí como pendejo, güey. No, no mames. Imagínate, lo llevan al tambar, güey. Hace una pinche cojida, le van a meter ahí, vas a ver al pobre pendejo, güey. Pues sí, güey. Pues sí, güey. O sea, no, no, no. Bueno, son ya cuatro minutos después de la hora. Iniciamos esa emisión de viernes en Montreal, Canadá. Ahí está Ricardo. ¿Qué onda, Ricardo? Buenas noches. ¿Cómo está, Ricardo? Buenas noches, palita, aquí escuchando a Tenerife. Tenerife, eres rico. Y pues, ustedes, estamos teniendo una bromita. Siempre te estamos escuchando aquí desde Canadá. Y bueno, hasta que entró la llamada. Ándale, mi Ricardo. ¿Y qué haces allá por Canadá? Platícame. Pero ya sabes, uno es que es inmigrante. Y no tiene tanto dinero como tú. ¿Y a qué te fuiste? ¿A qué te fuiste para allá desde hace cuánto? Ya, ocho añitos, palita, ya llovió. Oye, pero te escucha, chavo. ¿Y qué haces por allá? Platícame. Pues, veinticinco añitos, ni más ni menos. Pues, este, estoy estudiando ahorita la universidad. Y, este, tú ya sabes, cotorran un rato y todo. Todo tranquilo. Oye, Montreal, una ciudad linda, Montreal, ¿no? Está muy bueno, pero el puto frío te lo juro que te acaba. Está muy, muy fuerte. Oye, pero aparte, suena bien, suena bien gay. Ay, pero el frío te acaba. Ay, de verdad te acaba. Ay, te hace, ay. Ay, no, no, no. Te pones, te pones todo chiquito, chiquito. Ay, sí, claro. ¿Y de dónde eres originario, compadre? Del D.C. Del defectuoso. Bueno, ¿y para quién vale la bromita? Platícame. Pues, mira, tengo un tío que ese güey, bueno, podemos hacer veinte bromas al día y el güey todo se las va a creer. Entonces, ese güey, pues, es fácil, fácil. Vamos a decirle que mi primo, este, pues, este güey no tiene mucho dinero estudiando. Y que, este, un amigo le ofreció, este, que vendieran mota o así, algo, así como drogas. Y que el güey lo agarra, lo, es que empezaron a tener, empezaron a hacer dinero y todo. Y que apenas, este, lo acaban de atorar ahorita con un saco de mota. Y tú vas ahí, tú, no, paro, tú vas a hacer, pues, el policía. Pero ese güey te puede, puede saber más o menos quién eres. Entonces, ahí modificas la voz. Y dices, mira, pues, ya tengo a este güey. Ya lo voy a llevar. Me hizo una lana. A ver, espérate, Ricardo, Ricardo, es que hablas en plural. Hablas en tercera persona. ¿Quién es de otra persona? Pues, mi primo. Mi primo está en la línea, supongo, ¿no? Sí, pero él, ¿dónde está o qué onda? En México. O sea, los dos están en México. Yo soy el único que estoy haciendo la broma. Pero ellos van a participar, yo no participo. Ah, ok. Ok. O sea, estás agarrando a tu primo que se llama Jorge. Aquí está. Hola, Jorjito, ¿cómo estás, Jorge? Bien, bien, pana. Oye, ¿qué onda con el mugroso del Ricardo, tú? Pues, ya ve, está bien, doctor. Ándale, a ver. Pero tú no eres el actor intelectual de la broma. Pues, no. O sea, ¿le estás ayudando a Jorge? Bueno. ¿Le estás ayudando a tu primo? Sí. Ándale, sí. Bueno, ahora sí, platícame bien cómo está el asunto, porque supuestamente tú me hablas de Montreal y me estás hablando de otras cosas, como si yo supiera, baboso. Tienes todas las razones. Bueno, el chico está. Este Jorge le va a decir, oye, tío, ¿qué crees? Oye, estoy, estaba aquí en la escuela. Te voy a contar rápido, porque no tengo mucho tiempo. Tengo un amigo que me esperó vender mota con él. Y pues, me empezaba a ir bien cuando estaba ganando una lana. Pero me acaban de atorar con un saco de mota. Y este, me llevó, me agarró la policía. Entonces, me pusieron, me agarró la policía. Y por eso también me quieren llevar. No sé, no sé, la delegación o no sé, ya lo quieren atorar. ¿En qué escuela vas, mi estimado Jorge? Platícame, ¿en qué escuela vas? En Estapaluca, en una que se llama EPO 141. Estapaluca, ¿cuál? EPO 141. ¿EPO? Sí. ¿Y qué es eso de EPO, güey? Escuela Preparatoria Social. EPO 141. ¿En qué año vas? Sí, en primero. ¿En primero de? Primaria, secundaria, preparatoria. De prepa. Ah, el primero de prepa. Ahora sí, ¿la bromita para quién es? Para mi tío. ¿Cómo se llama? Miguel. ¿Y cómo viene el lanzo familiar? Bien, bien. No, espérate, ¿no? Que sí está bien. O sea, es tu tío. Dije, ¿cómo viene el lanzo familiar? ¿Es hermano de quién? De, pues es mi tío. O sea, es hermano de mi mamá. Ah, mira, ahí está el lanzo familiar. Hermano de tu mamá. ¿Cómo se llama tu mami? Alejandra. Alejandra. ¿Y por qué supuestamente le estás hablando a él y no a tu mamá? Porque se supone que hay más como, no sé. Este güey siempre ha sido de confianza. Siempre ha sido muy buen pedo con nosotros. Siempre nos ha ayudado para todo. ¿Qué edad tienes? ¿Qué edad tienes, Jorgito? Diecisiete. Diecisiete. Ok. Entonces el chiste que agarraste ahí con... Te agarraron afuera de la escuela con... Con Mota. Pues sí, con estupefacientes, ¿no? Con un chorro de cosas. Muy bien. Entonces estás con la gente de la policía. ¿Y qué, te vamos a llevar o qué onda? Sí. O sea, se supone que ya me atoraron. Ok, entonces le vas a decir a tu tío... Le vas a decir a tu tío que te abra... Es que explican bien mal ustedes, güey. No, aguanta, aguanta. Yo te voy... Yo les voy a explicar a los... A ver, yo te explico porque están... Están muy tontos estos muchachos. A ver, Ricardo, viene. Yo estoy oyendo. Yo soy Toño, el hermano de Ricardo. ¿Qué onda, Toño? ¿Dónde dejaste las azucaritas, güey? No, es que nosotros estamos en Montreal desde hace ocho años, pero tenemos muy buena convivencia con el hermano de mi mamá. ¿Esto es su mamá, o qué? Y de Alejandra, que es mi tía, Alejandra. Ok. Entonces, él es más que nuestro tío, nuestro amigo. Perfecto. Él ha venido a Montreal de vacaciones y siempre echamos un torreo con él. O sea, de güey hablamos, es como si fuera nuestro primo mayor, podría decir, pero es hermano de mi mamá. Perfecto, tu tío. Él, tenemos mucha confianza en decirle, me tomé una cerveza, este... Con el que a un primo o a un amigo se le cuenta, no a un tío, ¿verdad? Ok. Entonces, lo que estos güeyes quieren decir, porque están medio... Bastante. Es decir, yo lo sé, que le hable como pidiéndole paro porque no tienen la confianza de hablarle a la mamá. Ok. Así como que, tío, sácame del problema porque mi mamá me va a dar una regañada, mi papá me va a dar otra regañada muy ceñola. Y entonces, oriéntame, ¿qué hago? O sea, sácame del problema. ¿Ya entendiste, Jorge? Sí, sí, ya. ¿O qué le vas a pedir el paro al tío? Se le cayó a mi tía cuando estaba allí. No, 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 es que se le cayó. Se le sigue cayendo al hijo de Calimán. Pero ahí, ¿qué onda? ¿Le va a pedir el paro porque ya lo atoraron? ¿Quién va a estar? Lo que yo estoy diciendo es que usted es el policía, a Jorge lo atoraron, estás pidiendo una lana, y para que se haga más emocionante, puede ser como que le hablan a Ricardo para extorsionarlo pidiéndole un dinero extra. Porque él está en Canadá y no sé qué. No, 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 no. No, güey, es mejor aquí. Se escuchó bien Juan que el güey. Ay, no, 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 no. Ok, ya hemos entendido, vamos a utilizar aquí al Pelitos que nos va a ayudar para ser el oficial de vídeo que el tío no se escucha. ¿Qué onda, Pelitos? Buenas noches. Adelante, comandante, dos trece Bueno, pues aquí tienes detenido a Jorge ¿Eres Jorge? ¿Qué es tu apellido, Jorge? Joto ¿Joto? Joto Joto, ahora está fuera de la escuela Obviamente está vendiendo Teniendo algún tipo de sustancias prohibidas No le quiere hablar a la mamá Él es el tío de confianza porque se lo quieren cargar Y se lo quieren llevar directamente al tambor ¿Ok? ¿En dónde están aconteciendo los hechos, Jorge? Aquí en Iztapaluca En Iztapaluca, esto pertenece al Estado de México ¿Alguna pregunta, Pelitos? No, estaba todo, todo, dos trece A cuárteles, Jorge Soto Todo listo, señores, en directo desde el Panda Go Center Nos vamos, las bromas están en tu radio En el Panda Show Interracional Hola, ¿Qué tal, amigos? Soy Wabi Pulido y te invito a que sigas escuchando El Panda Show, donde vas a encontrar todas las mejores bromas Las bromas en el Panda Show Mmm, bromas Sale, Jorjito Listísimo, vámonos con el Sal, paz Sal, sal, sal Bueno